Muchas gracias Si quieres hazme tu esclavo Seré tu señor fiel pero a tu rara Tú sabes bien Que no soy dueño de mi vida Es tuya nada más Tienes el control de mi vida Soy como quieras tú Tú eres mi Dios Eres mi herida de mi oscuridad La luz Tú no vencia tanto de mi cabeza Tú que viví en mis sueños Sufrí y muero con tu amor Y hasta que quiera ser tuyo Hasta morir Desde tus manos Mi alegría o mi alegría o mi sufrí Tú sabrás Conmigo que harás Soy tuyo Por siempre tuyo Solo tuyo y nada más Y hasta que quiera ser tuyo Tienes el control de mi vida Soy como quiera ser tuyo Soy como quieras tú Y hasta que quiera ser tuyo Y hasta que quiera ser tuyo Soy de ti Por la eternidad Y hasta que quiera ser tuyo Y hasta que quiera ser tuyo